Ayer el presidente Francisco Zagasti sufrió una transformación delante de todos los peruanos, en vivo y en directo. Disculpen la carraspera, cosa natural de la herencia. De recitar a Vallejo y ponerse pañuelos finos en el cuello, el presidente pasaba a convertirse, a medida que avanzaba los minutos de su triste y aburrido discurso, en un viejo conocido de la televisión peruana. Estos avances son resultado de un trabajo conjunto del gabinete y trataré de presentar la información de manera muy breve. El buen Pancho dejaba sus ínfulas de Don Quijote y pasaba a ser el criollo más florero que ha visto la televisión peruana, Leonidas Carvajal. Y es que sin querer, el presidente se fue convirtiendo en el famoso erudito de la palabra, el gran personaje de Trampolín a la Fama, que se caracterizó, entre otras cosas, por tener el verso y el floro más adornado de todo Lima. Trampolín a la Fama es un programa que alegra y que entretiene para tratar de contrarrestar la agotadora y extenuante jornada semanal en la que el espíritu se mimetiza en un languideciente sopor y letargo. El cholo criollado de Trampolín tenía el talento de convencer a cualquier persona gracias a su labia, ese don que te da la calle y no los libros, esa virtud que te convierte en un personaje que encontramos en cualquier barrio del Perú. El florero. Tratar de mantenerlo en el sitio o sitial preponderante, por medio de la alegría y el entretenimiento, ya que no puede surgir de paliativos circunstanciales. Estoy chistoso, ¿y un qué cosa? Con esa habilidad, logró conquistar a los peruanos durante los 30 años que duró Trampolín a la Fama. Tratando por todos los medios un cambio prioritario anímicamente. Y garantizando una convivencia familiar entre nuestro público y nuestro programa. Los versos y el cloro nunca se le acabó, incluso en los programas finales. Leonidas Carvajal nació en la calle Washington en el corazón del Callao en 1922. Sus amigos le recomendaron estudiar economía, pero se dio cuenta que estaba perdiendo el tiempo porque lo suyo era el arte y la actuación. El cómico peruano comenzó a hacer sus pininos en Radio Victoria en 1953, pero su sueño siempre fue hacer teatro y cine, con ese ocurrente humor que lo caracterizaba. Fue ahí cuando Augusto Ferrando lo convocó para ser parte del elenco de Trampolín a la Fama en 1966. Leonidas Carvajal era parte del elenco de Trampolín a la Fama, el cual también estaba conformado por Violeta Ferreiros, Ingerborg Swinkel, la gringa Inca, Felipe Pomiano Tribilín, Augusto Chicho Ferrando y el animador del programa, Augusto Ferrando. Sin embargo, el rey del floro siempre fue Leonidas Carvajal. Para él no había libreto y la espontaneidad era su principal arma de seducción frente a las cámaras, lo que incluso lo hizo postular al Congreso de la República en 1990. Una vez más, la política y el floro están, para bien o para mal, yendo de la mano. Tienen que votar por el suyo, el 4, porque yo represento al callao y el callao depende de mí. No, van a tener que votar y eso está obligado. Ya saben. Una vez más, la política y el floro están, para bien o para mal, yendo de la mano. Y eso quedó, lamentablemente, demostrado ayer. Evaluar si seguimos con las medidas que se están planteando o si las modificamos y nuevamente de acuerdo a cada región. Y es que el presidente nos ofreció una versión de trampolín a la fama desde Palacio, donde él se confundía con Leonidas Carvajal. La premier Violeta Bermúdez representaba, tranquilamente, a Violeta Ferreiros, donde tal vez la ministra Macetti encajaba en una poca entendible gringa inga. Y el ministro Ricardo Cuenca era un trivilín con unos kilos de más. Fue el show de trampolín a Palacio. Y como es difícil de dejar el floro, Panchito nos volvió a hacer lo mismo hoy en su discurso en la Cade. Se tiró más de 20 minutos metiendo harto floro y no dejó nada concreto para los empresarios. Si algo hemos aprendido desde entonces, es que el diálogo abierto, continuo y productivo es la única manera de concertar acciones y coordinar para avanzar hacia el bien común. Y es que como era de esperar, el presidente está convirtiéndose en una versión apitucada de Leonidas Carvajal, aunque con un floro bastante barato. Entredime.